La Velocidad de la Luz, donde estaba bailando solo, que se yo, no estaban, no habían salido cuando estuvimos la última vez en el Festival de la Luz. La Velocidad de la Luz y bueno, el nuevo disco también, en noviembre. Entonces, todo eso también le da otro peso y más experiencia, ¿no? Yo estoy con lente ahora. No es que lo saquen, tenemos que dormir. Estoy con una maravillosa cara después del show, pero claro, las experiencias están ahí, hay más arruguitas, más caras, pero se disfrutan bien más. Mira, yo voy a ir por parte, no me quiero desviar, pero una de las definiciones que hicimos hoy sobre el show de ustedes fue sexy. Así que todas las mujeres me dijeron, qué lindo está Álvaro, está en su mejor momento, no le han pasado los años. Yo te dije vocalmente, amigo, estás mejor que nunca, pero no me quiero meter ahí todavía, quiero ir por partes. Anoche se vivieron momentos muy mágicos en la quinta con ustedes, desde la euforia de Bailando Solo y otros éxitos más. Pasó también que, por ejemplo, cantaste El Rey de tu nuevo disco y sonó como si fuese un clásico de los Bunker. ¿Qué sentiste con eso? Eso era lo que también queríamos... Bueno, es que también esa canción la hemos tocado por todo Chile en la gira y nuestra idea era también... Bueno, la forma en que la gente se ha apropiado a las canciones nuevas y cómo se han metido en el repertorio ya de las canciones más clásicas ha sido de muy buena forma.